El Partido Socialista es la única fuerza política que en estas elecciones puede frenar la llegada de la extrema derecha al gobierno, puede llegar a frenar que Abascal sea vicepresidente, que haya ministros y ministras de Vox que trasladen a un gobierno de España lo que estamos viendo en las Cortes de Castilla y León y en la Junta de Castilla y León desde hace un año. Quiero recordar que durante los últimos 40 años hemos avanzado mucho, hemos dado muchos pasos adelante y que esos pasos siempre han contado con el apoyo ferviente del Partido Socialista con leyes puestas en marcha por gobiernos socialistas, pero también con la oposición, el voto en contra e incluso los recursos al Tribunal Constitucional de la derecha del Partido Popular. Porque la España en la que creemos los socialistas es una España en la que quepamos todos. Hasta ahora ha habido un gobierno de España que ha ayudado a parar las locuras del gobierno autonómico en Castilla y León y no podemos permitirnos que haya un gobierno en España que ayude, que contribuya a que estas locuras sean aún mayores y que desde luego hay partido y el Partido Socialista será el que gane las elecciones y Pedro Sánchez volverá a ser el presidente que España necesita, que España merece para seguir construyendo la España que queremos. Gracias. 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 Gracias.